¿Qué es la estrategia de comunicación digital para una marca de vanguardia, una marca de hoy día, que se proyecta hacia el futuro básicamente, es que tenga una capacidad de proyectarse a través online y offline. Offline es lo que siempre hemos hecho, online es el complemento ideal, donde empezamos a segmentar nuestro mercado con un mensaje muy fresco para poderlo cautivar al consumidor. Yo creo que los aspectos fundamentales, primero, tener un buen planeamiento, saber qué es lo que vamos a hacer, saber cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál es el foco, seguir una excelente segmentación de mercado y la segmentación de mercado básicamente, no a lo que siempre hemos estado acostumbrados, que es hacer segmentaciones geográficas, sino también comportamentales, qué hace nuestro cliente, dónde lo conseguimos, qué le gusta, y sobre todo también tener un presupuesto definido, esto nos va a dar un alcance, si es local, o nacional, o internacional. Las estrategias, yo creo que todos las conocemos, poder tener una buena participación en redes sociales, trabajar con influenciadores, poder llegar con un mensaje claro y contundente a través de todos los buscadores, esto hoy día, de alguna forma nos permite aplicar los principios de marketing relacional, que es darle muchos canales de llegada a nuestros clientes para que podamos hacer futuros negocios importantes. ¡Gracias!